Hola, soy Mercedes García Ocejo y hoy inicio en el Heraldo esta videocolumna donde vamos a conversar de arte, de cultura, de México y del mundo. Bienvenidos a De Todo, Un Poco. Todos los temas son de interés porque si los vemos y analizamos con una mirada creativa, descubrimos que cualquier actividad conlleva pasión e inteligencia, ambas desarrolladas muchas veces durante momentos de ocio y esparcimiento, por supuesto, también con un gran compromiso laboral que es siempre inspiración, proceso de trabajo y terreno fértil para la innovación. El arte también es ese terreno del conocimiento donde podemos crear con lo que nos gusta e interesa y reflexionar acerca de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Igualmente, plantearnos y responder muchas preguntas e intereses ilimitados y hasta esenciales como ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué puedo aportar a este mundo? ¿Cuáles son los problemas actuales que nos preocupan? ¿Dónde está la humanidad más necesitada en estos momentos de cambio y bienestar? etcétera. El arte nos habla también de la historia, de todo aquello que han construido otras civilizaciones, del talento y las aportaciones en el pasado y en el presente, donde el futuro que forjamos día a día, generación tras generación, intenta darle sentido a nuestras vidas y transformar el mundo que nos rodea. Con el arte y la cultura, todo es terreno fértil, porque si lo vemos desde una mirada creativa, siempre podremos dialogar y hacer obras con una finalidad también estética, generando proyectos que nos hagan ser más plenos. Soy periodista, soy gestora cultural y soy una apasionada de la actualidad artística vista a través del caleidoscopio de los espíritus críticos, de la estética y la excelencia de la belleza, en todas las expresiones a través de los tiempos, con un gusto particular por lo irreverente y lo disruptivo en todas sus ilimitadas posibilidades. Compartamos juntos todos los escenarios creativos en cualquier disciplina, desde una mirada crítica, para divertirnos, gozar y tratar de comprender nuestra mente y sus alcances y aquello que conforma nuestra identidad como mexicanos y como ciudadanos del mundo. Porque finalmente es importante, me parece, tratar de contribuir en este mundo de una u otra manera para mejorar nuestra calidad de vida. Disfrutemos pues en esta videocolumna titulada de Todo un poco del universo de contrastes y posibilidades humanistas que la actualidad de nuestra época nos ofrece en todas las disciplinas del trabajo artístico y cultural. Y que la memoria histórica de nuestra identidad mexicana nos acerque, también a través de tus comentarios, a descubrir nuestros talentos culturales y lo que en esa actualidad se hace en México y en el resto del mundo. Nos dará mucho gusto que participes con nosotros aquí en De Todo un poco. Soy Mercedes García Ocejo e iniciamos.